El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de toda la familia de transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo, motero. Dos al pecho y uno arriba. Es como me ven saludar y como me están saludando todos los amigos de a pie, las abuelitas, la gente de la calle, los de la bicicleta, los de los carros, los de los taxis, en fin. Un placer saludarlos y hacerles este saludo que es único. Nadie más. Arranquemos porque tenemos bastante información. Mire lo que no ha tenido en cuenta el presidente Maduro cuando habla tanto que habla extendiendo la mano pero mostrando el garrote también con la otra mano escondida. O sea, habla de diálogo pero amenaza. Pero no sabe que las fuerzas militares que lo están sosteniendo en el poder porque donde él llegue a hablar contra las fuerzas militares o llegue a investigar a los que maltratan policías, perdón, a los policías o a los de la guardia o a los del ejército que maltraten colombianos, donde él llegue a hablar mal contra ellos seguro lo derrocan. Entonces, por eso nunca se va a saber que en Venezuela torturan a los colombianos, que los meten a la cárcel, claro que a los ilegales. Cuando uno va bien, a uno nunca le pasa nada, gracias a Dios, porque uno va por la derecha. Uno va con su pasaporte sellado, entrado con los permisos de las motos, como voy tantísimas veces. Pero mire lo que pasa a los colombianos que de pronto los pescan con una bolsita de harina pan, con un bulto de cemento, con gasolina. ¿Cómo le va mal? ¿Cómo los matan y los torturan en una cárcel en Acarigua? Según lo dice este militar venezolano, que desertó de la Guardia Nacional Bolivariana, donde prestaba el servicio militar, y se vino con su esposa y con su hijita, porque los iban a deportar también a su esposa y su hijita, a pesar de que él era autoridad también en Venezuela. Soy exmilitar venezolano, salí del país por cuanto, viendo el acontecimiento que hubo, la deportación de tantos colombianos, la humillación hacia uno que le decían que lo iban a tomar como prisionero de guerra como tal, lo estaban maltratando, una denuncia, una demanda, y estaban derribando casas, mi esposa y todo el grupo familiar, huyeron de Venezuela por temor a todo lo que estaba ocurriendo. Como siempre mi padre me dijo desde muy pequeño, nunca niegue a su país y lo respetarán en muchas partes. Me preguntaron, ¿ustedes venezolanos? Si soy venezolano, dame sus datos. Me salieron con un kit de aseo, vaya para que te baña, que hay ropa. Me impactó porque esperaba todo menos que me trataran con tanto cariño. Espero la nacionalidad colombiana, mi padre es colombiano. Me dieron que me diera la parada, voy a ver si hoy mañana en el transcurso de 9 de la mañana, a ver qué me dice, qué me esperan, si me dicen sí, si me dicen no. También le hice un llamado al presidente Santo, que me brindara asilo político aquí en Colombia como tal. Nos ha dicho que él sabe el lugar donde el gobierno de su país desaparece de este mundo a los colombianos. Pidí un asilo político, pidí ayuda colombiana, porque sinceramente Venezuela, en el primer momento que yo pase a Venezuela y ellos me tengan en las manos, me van a hacer como le han hecho a algunos hermanos colombianos, a unos compatriotas colombianos, que los agarran, se los llevan a la ciudad de Acariguaraure, los meten presos, le dicen que son bachaqueros contrabandistas y ahí se desaparecen. Importante revelación, recordemos que en los últimos meses varios colombianos en ese país han sido hallados en fosas comunes. Sería bueno que la fiscalía colombiana tomara la declaración de Eduard Jiménez como un testigo de esas desapariciones y se comience de una vez por todas con esa investigación que hace falta. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios, se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Publicidad, política pagada. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros en Impacto, el defensor de los motociclistas. En el sector de la Corcoa, en la carretera de Cúcuta, Bucaramanga, tenemos muchos televidentes. Bueno, en toda la carretera, pues, a la señora Smith y a sus hijos que nos están sintonizando en el restaurante El Ciruelo, en el kilómetro 8. También en la Corcoa, saludo para Viviana Mayorga. A los amigos de la caseta La Corcoa, a Yasmín Méndez, que siempre nos está viendo. Cuando usted quiera comprar o vender un inmueble, piense en esta inmobiliaria. Inmobiliaria El Cacique, su solución en finca raíz. Comprando o vendiendo casas, lotes, apartamentos, terrenos, fincas, lo que necesite. Llame usted inmediatamente al 683-5571 o al 315-547-2432. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Veamos ahora cómo, en el barrio Mutis, ayer unos sicarios mataron a una persona de 73 años y a su hijo de 42 años. ¿Por qué los mataron? ¿No pagaron una extorsión? ¿Hicieron algo indebido? ¿Qué dice la información de la periodista Carmelena Mejía? José Antonio Tolosa, vecino de 73 años, y su hijo Eduardo Tolosa Rueda, de 42, fueron víctimas de un atentado por parte de sicarios quienes, utilizando una pistola con silenciador, dispararon en repetidas oportunidades contra los hombres quienes se encontraban en su residencia. Los vecinos aún no entienden los motivos del ataque. Fueron tres tipos que llegaron y dispararon, pero no se supo por qué fue. Ellos tenían una finca que han ganado. No saben ni qué pensar. De un momento a otro, que llegan y hagan una cosa de esas. A esta hora se recuperan un centro asistencial de la ciudad, tanto el padre como su hijo, quien recibió un impacto de bala en su pierna derecha. Mientras las autoridades hallaron tres vainillas de pistola calibre 9 milímetros y el bolso en el que los sicarios guardaban el arma antes del atentado. Implementos que están siendo utilizados para dar con los responsables, mientras los habitantes del barrio Mutis hacen un llamado a la policía para que presten mayor seguridad en el sector. Hay mucha inseguridad. En la esquina de la 1U con 56, allá es el estacionamiento de los marihuaneros. No llama a la policía y la policía ya no viene. Ya no les para volar. Hay mucha inseguridad en todos lados, pues por lo menos acá como esto es peatonal, hay mucho marihuanero y todo. De todas maneras la policía con los viciosos no tiene mucho poder de acción. Y cuando ocurre un atraco de esos, se esfuman rápido aquellos callejones y no se encuentra nadie. Así las cosas, el CTI de la Fiscalía se centra en una hipótesis referente a las amenazas que las víctimas habrían recibido para que se fueran del sitio donde desde hace varios años tienen un puesto ambulante de venta de verduras. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. ¡Amigo de Mora! Bueno, seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Si usted quiere mandarse depilar, ponerse en forma, ponerse bonita, que no le causen heridas en las piernas, que no se le brote cuando se pase la cuchilla, vaya a este sitio, Marabella Vanity Center, cualquier sesión solo vale 50 mil pesos la sesión. Allí no le venden que es que usted tiene que meterse en un plan donde tiene que pagar 500 mil, o donde tiene que pagar un millón de pesos. No. Usted recibe la primera sesión por 50 mil pesos de depilación. A los 20 días tiene que mandarse a hacer otra, a los 25 días tiene que mandarse a hacer otra. En el Centro Comercial San Silvestre, 21 días. En Barranca Bermeja, 600-08-22. También en el Centro Comercial Cañaveral, en el Centro Comercial Cañaveral, si en Cañaveral, pues en Siloe, perdón, en el segundo piso, 638-49-65, si usted va en Florida o Piedecuesta, para que no venga Bucaramanga en Cañaveral. Y en Bucaramanga, en el Centro Comercial Cabecera, tercera etapa local, 16, teléfono 643-76-50. O en la Ciudadera Real de Minas, en el Centro Comercial Acrópolis, local 227, teléfono 641-9302. Para que usted tenga la posibilidad de que la luz pulsada AFT, pues me voy a poner si quiere esa imagen, le retrase el envejecimiento con esa tecnología AFT. También la depilación permanente de sus piernas, de su zona íntima, de las axilas, del bigote. La ventaja de la luz pulsada es que se ha diseñado para tratar en forma selectiva solamente los folículos pilosos, permaneciendo intacto el tejido circundante mediante los pulsos de la luz. Elimina el pelo eficazmente sin provocar irritación y minimiza la posibilidad de cicatrices y cambios en la pigmentación. A diferencia de los métodos tradicionales de depilación con láser, la AFT ofrece un tratamiento excelente y duradero en áreas corporales extensas. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para Daniel Saavedra, que nos están sintonizando, que tiene turno de noche y que puede ver el programa. También saludo para Julián Páez, presidente de Los Renegados. También, donde más, para Vladimir Ardila, del miembro del Club GS Santander, que también nos está sintonizando. Vamos a mostrarles a continuación cómo será la programación este viernes de la Feria Bonita, la Feria de Ucaramanga. Qué va a ver en cuanto a los temas de los caballos, si va a haber cabalgata, qué va a ver en cuanto a la rumba, quiénes son los grupos que se van a presentar. El tema de los arlistas, qué dice Pata Brava, cómo va a ser el desfile, de dónde va a partir. Y además, otra programación importantísima que tiene la Feria Bonita que comienza este viernes. Una feria más bonita e incluyente se avecina en Bucaramanga. A partir de este 11 de septiembre, las mejores actividades culturales, turísticas y artísticas se tomarán a la capital santandereana. 189 actividades artísticas y culturales tiene esta programación a cargo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Ucaramanga. Y es una programación que se desarrolla en 14 escenarios de manera simultánea. La gente va a tener que escoger a dónde quiere ir porque hay demasiado. Están las músicas, las danzas, el teatro, las artes plásticas, la literatura, la fiesta popular que no puede faltar en una fiesta como la Feria Bonita y Cultural. La Feria Bonita y Llego se siente una canabría. Desfiles únicos y clásicos que prometen exponer las mejores colecciones a los ojos de los espectadores. Traemos vehículos de Medellín, de Pereira, Manizales, Bogotá, Armenia, Barichara, Barranca Bermeja, Vélez, Pamplona. Tenemos la verdad un buen surtido de vehículos. El 80% de la programación la hacen los artistas locales. Esa era una reclamación que hacían los artistas porque no les daban espacio en la Feria. Nosotros les hemos abierto el 80% de la programación. El 20% lo configuran artistas de la talla de Onomar, de todo este marco suite, que es uno de los grandes cantantes de música gospel, Alex Campos, la gente de la música popular nacional, también los grandes artistas de nuestro país. Queremos invitarles a nuestra edición número 18, 18 años del Festival de Colonias en su escenario natural, que es el Parque de los Niños, en el remate de la Feria el domingo 20 de septiembre. ¿Por qué aquí en Bucaramanga el viento es que usted se quede? ¿Qué pasó? Vamos a desfilar 180 con su distintivo que es la camiseta bís, el logo de la Feria Bucaramanga y el logo de la Hall of Commission de los Estados Unidos. Bueno, ahí estaba Patabraba para que Patabraba nos hable precisamente de lo que es el desfile de Jarlistas. ¿Qué dice Orlando Prieto, más conocido como Patabraba, el hombre que se encarga por el mandato de Alfonso Prieto, director de la Feria de Colocar o de hacer el de organizar el desfile de Jarlistas? 180 con su distintivo que es la camiseta gris, el logo de la Feria Bucaramanga y un logo de la Hall of Commission de los Estados Unidos. El valor de la inscripción son 30 mil pesos, de los cuales siempre hacemos donaciones al Centro Abajo, a los niños y los abuelitos enfermos de cáncer. El recorrido de nosotros va a ser formando a las 12 y 30 el día 20 en la carrera 18, 16 y 21. Casi 200 actos de todos los gustos y sabores para los ciudadanos que en el mes de septiembre tienen a la mano el mejor plan familiar. C-R-7 Es tiempo de cambio, de construir futuro, es tiempo de la juventud, un santandereano con ganas de trabajar, tenemos el poder de elegir. Juaniano Viedo es mi concejal, por el 7, por el 7 vamos a votar. Juaniano Viedo es cambio radical, por el 7, por el 7 lo vamos a lograr. C-R-7 Es el poder de elegir. Banca C-R-7, al Consejo de Bucaramanga. Fabiano Viedo, el poder de elegir. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, Saludo Motero. ¿Qué dice la policía de carabineros con ese tema de la graduación de 93 patrulleros de la policía como técnicos agrícolas y técnicos pecuarios? Son unos técnicos en piscicultura, otros en ganadería, otros, pero la mayoría o todos en el tema de cacao. Y esto es lo bueno de los policías, que capaciten a los policías de carabineros y ahora a todos los policías se capacitan. Imagínese usted donde tuviéramos policías que además de aprender, impartan esos conocimientos de los campesinos, que sean amigos de los campesinos. Además que ese policía forme dentro de su proyecto profesional o proyecto de vida con su futura esposa, una empresa agropecuaria, dígase criadero de peces, cultivo de cacao, comercialización de cacao, transformación del chocolate, exportación de productos derivados del cacao. No sé, tendríamos policías que no necesitan morder, recibir coima por los malos sueldos que a veces tiene la policía y no tanto los sueldos, sino que hay patrulleros de la policía que tienen 10, 15, 12 años de patrullero ganándose lo mismo que se gana un patrullero que recién sale de la escuela. Cuando ese policía ya tiene obligaciones, ya tiene hijos en la universidad y resulta que se está ganando lo mismo que se gana cualquier policía. Entonces, no es injusto. Por eso me gusta esta capacitación que dio la Policía Nacional de Carabineros junto con el presidente ejecutivo de FEDE Cacao, el doctor Eduard Vaquero. En una alianza del Sena con la Federación Nacional de Cacao y la Policía Nacional, 71 carabineros de Santander se graduaron hoy como técnicos agropecuarios para acompañar y asesorar a los cultivadores en la región. Ayudar al campesino a su capacidad laboral, temas de cultivos, ganado, de porcicultura, apicultura, todo eso. Entonces estamos preparando carabineros a nivel nacional para que tengan esa posibilidad de asesorar y de acercamiento al ciudadano. Ha sido un trabajo bastante importante con una gran aceptación por parte de la comunidad, por parte de los carabineros y con el apoyo del Sena y de la Federación Nacional de Cacao Teros. Este es un plan piloto que se desarrolla en Santander, pero se espera continuar en otras partes del país. En este caso vamos a estar en la provincia de Mares, Guarantina, Vélez y Comunera, especialmente apoyando a todos nuestros campesinos en el que hacer diario a diario, buscando cada día mejores iniciativas, mejores actividades que permitan tener un mejor desarrollo a estas comunidades en esos sectores. Para los agricultores la presencia de los policías en los campos les genera mayor seguridad. Para mí ha sido una materia de satisfacción haber encontrado en mi municipio, en las veredas de nuestro municipio, agentes de la policía andando con los técnicos de la Federación Nacional de Cacao Teros, haciendo intercambio y dándole a conocer a los campesinos el modo de cómo restablecer nuestros cultivos. En los próximos días se abrirán las inscripciones en el Sena para que más carabineros se sigan capacitando en temas agrarios. Esta es la danza del cacao. Allá estuvo mi viejo, mi padre, mi viejito querido, mi amado, el hombre que nos dio la buena instrucción. Dejen el fondo de la música si tiene audio. No tiene audio. Bueno, de todas maneras, esta es la danza del cacao. Allá estaba también el subcomandante operativo, el comandante operativo de la policía de Santander, el señor subcomandante de la policía, el presidente de FEDECACA, Eduard Vaquero, el señor director del Sena, el de la policía de carabineros, los miembros de la junta directiva de FEDECACAO, mi amigo Ismael de FEDECACAO, la ingeniera Yaquerín de la seccional, el presidente de la junta directiva, el expresidente Samuel Velásquez, los presidentes de los comités departamentales. La ganadera se puso buena. Nueva Giro Esplendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Décimo noveno premio departamental de periodismo, Luis Enrique Figueroa Rey. Consulta las bases del concurso en www.santander.gov.co. Inscribes tus trabajos hasta el 18 de septiembre a las 2 de la tarde. Un estímulo a la investigación, el profesionalismo y la creatividad de nuestros periodistas, productores audiovisuales, estudiantes y reporteros gráficos. Invita Gobernación de Santander, gobierno de la gente. Buena, buena, se puso buena, la ganadera se puso buena. Ven del 12 al 20 de septiembre a Sanfer y vive la Feria Ganadera como nunca. Nuestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica, exposiciones y juzgamientos, concurso canino, festival de ponis y espectaculares conciertos con Jay Álvarez, Peter Manjarres, Gabriela Riaga, Charito Negro, Fruco, Fabián Corrales, Pastor López y muchos más. La ganadera se puso buena. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. La ganadera se puso buena, hay que ir. Acompañar a mi amigo Sergio Velázquez, la doctora Omaira Ballesteros y a todos los de Senfer. Espectacular, me gusta ir a la Feria de Ucaramanga, a la Feria Ganadera, porque no me gusta la apuñalada bailable y los conciertos gratis. Ahora dicen que están vendiendo las boletas ya por internet. Cuando las boletas son gratis, según me dice mi amigo el secretario de Gobierno, que ahora más adelante lo vamos a pasar al doctor César Parra Galvis. Mire lo que denuncia el concejal, ¿cómo se llama? Raúl Oviedo Torra. Denuncia al concejal Uriel Ortiz y denuncia al concejal Henry Gamboa. Y lo que denuncia no es mentira. Por eso ustedes deben tener mucho cuidado en las próximas elecciones. Los que están pensando en votar por él, que no voten por el estómago. Que no voten porque es que el tipo me ayuda. Sino piensen en el beneficio de la ciudad. Que la ciudad necesita limpiar la corrupción. Que la ciudad necesita nuevos concejales. Que por favor, que lleguen a hacer algo por Bucaramanga. Que se le pare en la raya al alcalde y que no sean aprobando acuerdos como el de la fotomulta, el 034 y el acuerdo 065 que establece los peajes urbanos en Bucaramanga. Porque próximamente nos van a cobrar peaje por utilizar el viaducto de la novena. Si usted quiere utilizar el viaducto de la novena o llegar más rápido a Giron o a la Ciudadela, va a tener que pagar peaje en el viaducto de la novena. Si usted quiere ir por la 27 y llegar más rápido a la UIS, para pasar por el intercambiador del mesón de los búcaros, usted va a tener que pagar peaje porque los actuales concejales de Bucaramanga, todos le aprobaron los peajes a través del acuerdo 065. Yo no estoy diciendo mentiras, ni me estoy inventando nada. Miren, busquen por internet, acuerdo 065 de Bucaramanga, Consejo de Bucaramanga y vean que es muy cierto donde hay la partecita que autoriza al alcalde para comprar, para vender los terrenos del municipio, los propiedades del municipio, para establecer peajes, para contrato de las fotomultas, para todo. Qué cosa tan triste. Por eso, miren lo que sacó en el avispero Carlos Julio Castellanos sobre el tema de las fotomultas y el tema de Uriel Ortiz y del concejal Kenry Gamboac, que es el dueño de tránsito de Bucaramanga desde hace 12 años. ¿No tiene audio? Bueno, no, pero si no tiene audio no podemos pasarla. No, no podemos pasarla. Venga y la pasemos, pasemos otra nota después. Venga. No, tratemos de, es que lo importante es lo que dicen allí de esos concejales para que José Velasquez no quede como un mentiroso. Entonces vamos a tratar de pasarla más adelante esa nota porque a mí me parece suma, sumamente importante. Vamos, pero sí se puede arreglar ahorita, si no la pasamos después no hay problema. Quiero saludar en el barrio Diamante 2 a Edgar Navarro. Quiero saludar también a los integrantes del Club Pulsar Santander, al ingeniero Wilson La Torre, a Chamizo, a la familia Galán, a Gladys y a don, ¿cómo se llama? Don Lubín Galán, a sus hijitas Mónicas, Lady y Carolina, la bella Carolina, que está en sintonía. Al periodista de Vanguardia Televisión, a mi amigo Milton Velosa, a Juan Carlos Gutiérrez, el investigador, también Euclides Ardila. Saludos para Gelman Villamizar, periodista o director del periódico El Cubo. En fin, para todos ellos, saludos a mi amigo el alcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón Martínez, que está atravesando una difícil situación, pero confíe en Dios que usted es un hombre bueno, conocemos desde accionar y Dios lo va a sacar adelante con la frente en alto. Y los que lo acusaron, falsamente, van a tener que tragarse sus palabras porque Dios le va a dar la razón. Yo confío en eso. Saludo motero también para los amigos organizadores del Latinoamérica Biker Festival, en la Isla Margarita. Los políticos pagan para llegar y llegan para robar, dice el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Escuchemos. La agilidad de una motocicleta jamás autoriza el abuso constante, irritante y además peligroso que de ellas hacen. Hombres que antes de montarse en su moto son quizás simpáticos y amables. Se convierten en seres abusadores y faltos de respeto al derecho de los demás en el uso de calles, aceras y pasos de peatones. Andar en una moto de ninguna manera autoriza a irrespetar a los demás ciudadanos. Si quien ande en una moto no quiere comprender que su actitud irresponsable es peligrosa para él mismo, se le hará entender que su irrespeto a las señales de tránsito será castigado como corresponde. Los motociclistas abusadores no podrán quejarse de las sanciones a que se hagan acreedores por su actitud para con los demás ciudadanos. De modo que, piénselo bien y actúe correctamente. Respétese a sí mismo respetando las señales de tránsito. Y en nombre de todos, muchas gracias. En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas. Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía. Para que los verdaderos héroes sigan su camino. Giro, porque hay un héroe en cara colombiano. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro. For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar. For Blas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Yo en un programa de televisión dije de un presidente de un club que le había metido una puñalada por la espalda a otra persona que al parecer había prestado una moto para sicarear a otro y que además estaba acusado del presunto también delito de violencia intrafamiliar. Dije de supuestos, no dije que había hecho esa situación. Le quiero ofrecer disculpas públicas a ese presidente de ese club porque no me han confirmado ninguna de esas informaciones y por lo tanto pues no se pueden decir esas cosas. El ex gobernador de Antioquia, perdón, el ex alcalde de Medellín y actual gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, dijo una frase muy clave, los politiqueros o los políticos pagan para llegar y llegan para robar. ¿Cuál es la explicación de esa? Muy sencillo, ahora lo van a ver ustedes y también van a ver lo que dice un candidato a la alcaldía de Bucaramanga que está muy sintonizado con eso que dice este señor gobernador de Antioquia. Un candidato a la alcaldía de Bucaramanga que se inscribió por firmas y que está muy de acuerdo o con el que yo estoy muy de acuerdo por lo que dice este señor. Y seguro que ustedes, si están pensando en votar por otro candidato, pueden cambiar la opinión porque no queremos los que llegan, los que pagan para llegar. O sea, le pagan el voto a ustedes, le pagan al líder comunal, le pagan al candidato a la alcaldía, al candidato a no sé qué, al candidato a no sé qué más, para llegar a determinado cargo público. Y cuando llegan, llegan para robar y poder pagar la plata que se gastaron o recuperar la plata que se gastaron para llegar. ¿Qué es lo que dice más concretamente, más explicado, lo dice el actual gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo? Libreta, yo siempre he tomado nota durante todos estos años de las diferentes sensaciones, aprendizajes que he recorrido y recogido. Y en la primera libreta escribía, con la suficiente dosis de oscuridad y la suficiente habilidad jurídica, se roban lo que quieran. Eso fue lo primero que escribí en mi primera libreta. Hoy lo digo más cortico, mucho más corto y más claro, porque ya lo veo, además, mucho más claro todo lo que he ido aprendiendo. Y es, pagan para llegar y llegan a robar. Así de cortico. Pagan para ganarse unas elecciones y después en el poder llegan a robar. ¿Y cómo es este proceso? El poder de los corruptos es los recursos que tienen. Y a quien tiene precio se lo encuentran. Me explico, usted vale tanto, este vale tanto, y así se pueden mover. Tienen todos los recursos. Saben que tienen que llegar a comprar. Van comprando. No es sino que miren las campañas electorales. Además es una muestra de cinismo desaforado. La criminalidad organizada y saben que van a comprar unas elecciones, las están comprando en frente de los ojos de las personas, saben cuántos tienen que comprar, en qué lugar, en qué diferentes sectores de la sociedad, y van pagando. Y tiene precio y se lo van encontrando. Se lo van encontrando. Y de manera tal que después de comprar, cuando se llega al poder, llegan a pagar. Y llegan a robar. Es físicamente a robar. Hay una frase fatal dentro de ese proceso de la corrupción, y ese es el objetivo de los corruptos. Que la sociedad acepte la corrupción, que la sociedad acepte como una práctica usual, cultural, el que haya que pagarle a las personas para llegar al poder. Porque después, cuando llegan al poder, se quedan en esta frase que es la fatalidad más grande dentro del mundo de la corrupción y la cultura de la ilegalidad. Y es que roben, pero que hagan obras. A quienes les pagan, que aceptan lo de pagarse como una práctica reconocida, cultural, así es. Esa es la frase fatal. Así es. Después, en el poder, quieren es que roben, pero que hagan obras. Y ahí queda pegado. Antes, pagar para llegar, después llegar a robar, y cómo se articulan esos. Y en todos los sectores van comprando. Entonces, se tiene que comprarle el silencio. Por fortuna, en las instituciones de nuestra sociedad, hay personas valiosas, y la diferencia entre valioso y no valioso es muy sencilla, y no depende de qué partido somos o si pensamos igual. Eso no es lo relevante. Es muy importante que pensemos diferente en nuestra sociedad. Pero hay un punto donde nos tenemos que encontrar, y es tener principios y no tener precio. Eso es lo que marca la diferencia en todo este mundo para poderlo transformar. Podemos pensar diferente, pero no podemos tener... Si no tenemos precio, tenemos principios, y sobre esa discusión nos podemos relacionar. Y no importa que seamos distintos. Es bueno que seamos diferentes. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños. Son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga, podemos construir otra Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo Alcalde. Publicidad. Política pagada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Muy cierto lo que dice Sergio Fajardo. Por eso es importantísimo que usted sepa elegir, para que no sigamos eligiendo corrupción, sino que las cosas sean bien. Con la estética, que es donde usted puede regalar un bonito detalle de amor y amistad a su esposa o a su esposo. Porque su esposa puede estar gordita porque le dio unos hijos, pero mire, se la pueden dejar así es como puede estar su esposa, ¿cierto? Con una barriguita. Pero mire, se la dejan prácticamente sin barriguita y se la dejan más bonita, más definida la piel, más tonificada, prácticamente y sin celulitis. Desde la primera sesión usted encuentra resultados, porque le hacen la lipos y bisturí sin agujas, sin cirugía. Resultados inmediatos. El 30% de descuento si dice que va de parte de impacto. Por eso es bueno que usted separe ya la cita al 320-953-5853. O vaya directamente al centro comercial cabecera tercera etapa en el segundo piso, local 16. Consueloestetica.com también lo consigue en el Facebook. Por eso Consueloestetica. Separen su cita porque ellos tienen su página web y además de página web, tienen su página también en el Facebook. Para que usted pueda entrar y busque Consueloestetica, todos los resultados inmediatos y se comunican por ellos y digan que va de parte de impacto el defensor de los motociclistas. Seguimos. Ahora sí vamos con lo que dicen del concejal Raúl Oviedo de lo que acusa a Henry Gamboa y a Uriel Ortiz, que llevan muchos años en el Consejo de Bucaramanga, que han sido acusados de una cantidad de cosas. Pero mejor que la denuncia la haga Carlos Julio Castellanos en la sección de El Avispero, según una nota periodística que le hicieron a Raúl Oviedo Torra. Por eso es bueno que usted, después, en esta selección, el 25 de octubre, no elija ninguno de los actuales concejales fotomulteros y que aprobaron los peajes, sino que elijan gente nueva en el Consejo de Bucaramanga. ... y más provenientes de otras personas para mostrarse como defensores de los intereses de los lumageses. Oviedo habló duro contra el liberal Henry Gamboa de quien dijo que durante sus cuatro años de ejercicio solo aparece ahora ante sus seguidores aparentando ser un defensor ciudadano en el caso del cobro de los comparendos prescritos y de las famosas fotomultas que se negó a rechazar y que muy seguramente va a respaldar cuando pasen las elecciones. También se refirió a Orión Ortiz diciendo que, sin sonrojarse, quiso aparecer como defensor del Coliseo Peralta cuando todos saben que fue la ministra de Cultura, Diana Lassés, quien en su reciente visita a Bucaramanga, en aquella que también estuvo acompañando al presidente Santos, le anunció que ese escenario será objeto de un tratamiento especial por cuenta del gobierno nacional. Gobierno Terra enfatizó en que no hay derecho que los concejales intenten reelegirse saliendo a la plaza pública buscando ganar indulgencias como llamarías ajenas para engañar a los incautos electores. Sobre las fotomultas agreguemos que nadie se comió el cuento de que el estudio del proyecto de acuerdo que pretendía impedir el multimillonario negocio hubiera sido aplazado por el Consejo para socializarlo más adelante, pues hacerlo antes significaría para los concejales perder la confianza y el botico de muchos, pero muchos buongueses. Pero lo que va mejor, ¿quiénes están detrás de este multimillonario negocio? Pronto revelaremos aquí en el enjambre los nombres de quienes entre bambalinas, a capa y espada empezaron a repartir la mermelada como el promocional institucional de la Procuraduría para asegurar que este controvertido acuerdo no vaya a tener nuevos tropiezos ni en el Ejecutivo ni en el Consejo. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón como nunca antes visto, hamburguesa santandereana ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Buena, buena, se puso buena La ganadera se puso buena Ven del 12 al 20 de septiembre a C-Fair Y vive la Feria Ganadera como nunca Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica Exposiciones y juzgamientos, concurso canino Festival de ponis y espectaculares conciertos con Jay Álvarez, Peter Manjarres, Gabriel Arriaga Charrito Negro, Fruco, Fabián Corrales, Pastor López Y muchos más La ganadera se puso buena En cuatro años, un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro, porque hay un héroe en cara colombiano Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas Saludo para el taxista Jorge Carreño mi amigo que nos está viendo también el taxista Julio César Acevedo Chorota que vive en Campohermoso También saludo para los amigos de Lubricentro Campohermoso Campohermoso Lubricantes, donde está mi amigo Carlitos Reyes Y toda la familia, todos los muchachos allí La luz AFT Ofrece un tratamiento especializado Para el tema de depilación Y miren lo que me hicieron a mí En los vellos de la barriga Porque somos peludos como el oso Y queremos quitarnos eso Que a veces causa incomodidad Y da más calor con estas temperaturas tan altas La depilación Con la luz AFT Que lo hacen en Marabela Esta es la depilación Miren ustedes, ahí lo tienen a uno estirado Para que también se le puedan ver a uno Las abdominales marcadas Pero vea, con esa luz Si a él se alcanza a escuchar los disparos del láser Y esa luz roja Es el disparo que le hacen Donde va quemando el vello Donde va quemando los pelitos O los películos pilosos Para que no vuelva a salir vello La luz AFT Ofrece un tratamiento excelente Y duradero En áreas corporales extensas Aunque la depilación eléctrica Proporciona la eliminación del pelo De larga duración Es incómoda Y puede llevar años Los pulsos de esta luz Que se aplican en Marabela Son pues La luz AFT De diferencia de depilación Es rasurado Solo a unos pocos días Y puede irritar la piel La cera puede tratar Tareas extensas Pero produce con frecuencia Reacciones heléricas De inflamación Por eso Es importante que esta luz AFT O la luz pulsada Que sea tratado con un éxito En hombres, mujeres Niños Todos los colores de piel Para obtener los mejores resultados Delvinatorios Retrasa el envejecimiento Cuando se aplica En las áreas Donde más se arruga la cara Que es En la Alrededor de los labios Y alrededor de los ojos Que es donde se arruga muchísimo Sobre todo La piel de las mujeres Es importante Para retrasar ¿Dónde? Amplíeme un poquitico Por favor Si puede ¿Dónde? En Barranca Bermeja Si usted vive en Barranca Bermeja O en cualquiera de los pueblos Del Magdalena Medio Usted puede ir en el Barranca Bermeja Al Centro Comercial San Silvestre Diagonal Al Centro Comercial San Silvestre En el teléfono 6-00-08-22 Si usted tiene amigas O amigas en Barranca Bermeja Recomiéndelo Si usted Está en Cañaveral En el Centro Comercial Siloé Segundo Piso El teléfono 6-38-49-65 O si está en Cabecera Usted puede ir al Centro Comercial Tercera Etapa Al teléfono También al 6-43-76-50 Dicen que va de parte De impacto De José Velásquez Y en la Real de Minas En el Centro Comercial Acrópolis Local del 27 Y usted puede llamar Al 6-41-93-02 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En Girón La noticia que les pasé ayer Sobre la muerte De una persona De una persona Que trabajaba Hacía veinticuant Veintipico de años En una fábrica de colchones Iba en su bicicleta Después A almorzar Cuando un camión No se percató De manera irresponsable Porque los que creen Los que llevan los carros grandes Se creen con derecho A invadirle la vía A cualquiera Sea motociclista O carro particular Y la gente Tiene que sacarle el quite Pero vea Esto que pasó ahí Mató al pobre motociclista Que era un padre de familia Y un buen trabajador Como Félix López De 50 años Fui identificado El hombre Que murió Luego de ser arrollado Por un tractocamión En el municipio de Girón El fatal accidente Ocurrió metros adelante De la entrada Del barrio San Antonio Del Carrizal De la vía Que comunica Le Brija La policía de tránsito y transporte Que realizó el levantamiento Del cadáver Investiga las causas Según los familiares La víctima Trabajaba en una fábrica De colchones En el sector del Palenque Minutos antes De que falleciera Había salido de la empresa En donde llevaba más de 22 años Laburando El carrizal De Girón En vera Que hay operadores Mientras el cuerpo del hombre Permanece en el Instituto De Medicina Legal El camión Fue inmovilizado Por las autoridades La autopista Sentido El caramanga Le Brija CR7 Es tiempo de cambio De construir Futuro Es tiempo de la juventud Un santandereano Con ganas De trabajar Tenemos el poder de elegir Juaniano Viedo Es mi concejal Por el 7 Por el 7 Vamos a votar Juaniano Viedo Es cambio radical Por el 7 Por el 7 Lo vamos a lograr CR7 Es el poder de elegir Banca CR7 Al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo El poder de elegir Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para mi amigo Nelson Guayas También saludo motero Para los amigos De Solomoto la 21 Para mi amigo José Ramírez Para Manuelito Y su señor esposa Que nos están sintonizando Manuelito Trabaja en la UIS Para todos los guardias La gente Trabaja Del equipo de seguridad De la UIS De servicios generales Los académicos Y los estudiantes De la Universidad Industrial De Santander También para los estudiantes De las unidades tecnológicas Que se vieron afectados Por el repentino ataque De las grúas De tránsito Y de la policía Porque lo que Gracias a Dios Vamos a intentar reunirnos Con ellos hoy Para que hablemos De ese tema Usted necesita comprar O vender un lote Una casa Un apartamento No se confíe Y no confíe En cualquiera Inmobiliaria El cacique Una solución En finca raíz Seriedad Cumplimiento Porque si está comprando Vendiendo lotes Fincas Casas Apartamentos Lo que necesite Usted puede llamar Al 653 El otro número No lo alcanzo a pillar bien 653 Perdón 683 8571 O al 315 547 4923 Para que compre O venda Un inmueble Usted puede entrar también A la página www.inmobiliariaelcacique.com Seguimos Las boletas Para los conciertos Que hay En la Feria de Bucaramanga Son gratis Ninguno de esos conciertos Son pagos Pero pilas Porque por internet Por whatsapp Y por las redes sociales Están revendiendo Las boletas Que son gratis Hay que denunciarlos ¿Qué dice el secretario de gobierno Mi amigo César Parra Galvis Sobre este tema? Se acerca la Feria Bonita Y con ella Los revendedores de boletas Para los superconciertos Que organiza La administración municipal Quien aclara Que aunque si se ingresará Con boletas Estas son gratis Si se necesitan Las boletas Para el ingreso A los conciertos Pero son totalmente gratuitas No se cobra Ninguna suma Por ellas Se están repartiendo Y se están entregando De manera gratuita Para que precisamente Todas las personas Que están interesadas En irlo Puedan hacer En condiciones de orden Y en condiciones De seguridad Tenemos que recordar Que se trata De escenarios Que tienen un límite Y que tienen unas capacidades Precisamente Esa es la razón Para generar Esa boletería Que reitero una vez más Es totalmente gratuita En las redes sociales Ya empiezan a promocionar La reventa De los conciertos Que traerán artistas Como Sergio Vargas Pipe Bueno Jerry Rivera Y Rica Arena Entre otros Requerimos efectivamente El concurso De toda la comunidad Bubanguesa No se puede permitir Que unas personas Se aprovechen Y cometan actos Verdaderamente delictivos Como es la venta Precisamente De estas boletas En un esfuerzo Que ha hecho Tanto el sector privado Como la administración municipal Por brindarles A los bubangueses Un evento de calidad Por tal razón Les pedimos Un concurso Con la denuncia Pero si usted sabe Quien vende estas boletas Puede denunciarlo A través de las redes sociales Pueden hacerla A través de las redes sociales A través de la página oficial De la alcaldía De Bucaramanga En Facebook Yo creo que Al igual que Lo que usted Nos señalaba Y nos mostraba Que si la venta Se está haciendo Esta venta ilegal Esta venta ilícita De esa boletería Se está haciendo Por redes sociales Pues que también A través de las mismas Redes sociales Colaboremos denunciando Descifrar la vocación De una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente Y proyectar Con responsabilidad El futuro Emprender proyectos En los que la gente Sea su razón de ser Que hagan de la excelencia Su sello Para construir Una Bucaramanga Incluyente Es la misión De nuestro próximo Concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Arriba Mora! Mora al consejo L12 Hay que marcar L12 ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros Con el grupo Manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Cada vez más personas Lo comprueban Compruébalo tú también Lipo sin bisturín Ni agujas Separa tu cita Centro comercial Cabecera Tercera etapa Segundo piso Local 16 www.consuestetica.com Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas A propósito No he ido estos días A la terapia De que me sigan bajando La barriguita Para marcar los abdominales Bien como lo estamos haciendo En el gimnasio Santa Sofía Donde pura pinta Saludo motero También saludo motero Para mi cuñadita Viviana Guerrero Que hoy está cumpliendo Un año más de vida Al lado de su esposo Mi hermano Edgar Velásquez En el edificio La Aurora Creo que es que se llama Saludo motero Para ellos Que Dios los siga bendiciendo Y les dé mucha sabiduría Estuvieron comiendo En carbón y leña Y no se les olvide Que en Forpla Chipichapa Y Santanderiana de Cascos Mi amigo Mario Méndez Los espera para atenderlos En el tema referente A la protección Porque con tantas obras Hay mucha tierra suelta Con la lluvia Toda esa tierra Se convierte en barro Y con las líneas blancas Todo ese barro Es un deslizadero Para la moto Entonces cómprele La defensa a la moto No espere que se le raye el tanque O que se le suma el tanque O que se le parta una pasta O a usted Que se le parta una pierna Para comprarle luego La protección a la moto Cómpresela ya La instalación es gratis Ahí en Forpla, Chipichapa Y Santanderiana de Cascos Carrera 18, calle 48 La esquina de las motos En Bucaramanga Y pilas Porque muchos avivatos Se están haciendo pasar Como deportados de Venezuela Que personas que no tienen Nada que hacer Sino que se están haciendo pasar Para ganarse los beneficios Del gobierno Pero los están identificando Y los pueden meter a la cárcel Como metieron en la cárcel También a una vieja Que hoy en el Café Madrid Invadió un terreno Para hacerse pasar Disque como desplazados En un lote del Café Madrid Por eso la policía La capturó Y esa vieja Disque es candidata Al consejo De un importante partido político Mañana digo como Pero pilas con los avivatos Que se quieren hacer pasar Como deportados De Venezuela Para obtener los beneficios Aproximadamente 600 personas Se han acercado Al puesto de mando Unificado El secretario del Interior Advirtió sobre el aumento De casos de inescrupulosos Que se hacen pasar Por deportados Para obtener beneficios Hay unas que históricamente Se han venido presentando Ante las distintas dependencias Reclamando distintas ayudas Entonces Se trata acá De que las ayudas En el momento En que se vayan a ser efectivas Y entiendo que por eso Es que Se está haciendo muy cauto Desde el nivel central Cuando estas ayudas Vayan a ser efectivas Lleguen a las manos De las personas Que efectivamente Son damnificados De este verdadero desplazamiento De igual forma El jefe de la cartera Del interior Se pronunció Ante la falta De ayudas inmediatas A los desplazados Por la crisis fronteriza Dijo que la alcaldía Está a la espera De la orden nacional Para brindar la asistencia Humanitaria A estas familias Bueno, ya de acuerdo A los informes Que tenemos Llevamos en cerca De las 600 personas O superando Esa barrera De las 600 personas Es necesario ser claros Que existe una directiva Del orden nacional De gestión de riesgo Esto no es una labor Desarticulada De los organismos De atención Y de las administraciones Tanto local Como departamental La directiva nacional De gestión de riesgo Es la aplicación De la encuesta Y la remisión De los listados De las personas atendidas Al nivel central Para que estas Sean certificadas Desde el nivel central De igual forma Se ha señalado Que una vez Nos certificen Esa información Esa verificación De los datos De estas personas Se debe proceder De acuerdo al protocolo A generar Las respectivas ayudas También Ayudas que están siendo Determinadas Desde el nivel central Con el censo Y la verificación De la información Se busca tener El cálculo Y el control De las entregas Que se harán En materia de albergues Empleo O subsidios de vivienda Hasta el momento No podemos señalar El tema de albergues Necesitamos Que nos certifiquen La información Que nos certifiquen Los respectivos listados Una vez tengamos eso Y de acuerdo a los protocolos Vuelvo y le digo Que no son protocolos De atención Que haya determinado El municipio de Bucaramanga Si no son protocolos De atención Que se están determinando Del nivel central Pues se tomaran Las medidas respectivas Décimo noveno Premio departamental De periodismo Luis Enrique Figueroa Rey Consulta las bases Del concurso En www.santander.gov.co Inscribes tus trabajos Hasta el 18 de septiembre A las 2 de la tarde Un estímulo A la investigación El profesionalismo Y la creatividad De nuestros periodistas Productores audiovisuales Estudiantes y reporteros gráficos Invita Gobernación de Santander Gobierno de la gente Hey Carlos Con todo lo que nos ahorramos Este mes en gasolina ¿Sabes qué? Ya podemos comprar Las boletas Para el partido De nuestro equipo del alma ¿Qué? ¿Te le apuntas? Oh sí Nueva Giro Esplendor I-Smart Con tecnología I-3S Que apaga el motor Cuando te detienes Y enciende Cuando avanzas Ahorrando combustible Giro Esplendor I-Smart Una opción inteligente Lipo al instante Sin bisturí Dos horas Valoración sin costo Sin inyecciones Ni riesgos Resultados inmediatos Los motociclistas Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Buena, buena Se puso buena La ganadera Se puso buena Ven del 12 al 20 de septiembre Hacen Fer Y vive la Feria Ganadera Como nunca Muestra comercial Agropecuaria Artesanal y gastronómica Exposiciones y juzgamientos Concurso canino Festival de ponis Y espectaculares conciertos con Jay Álvarez Peter Manjarres Gabriela Arriaga Charrito Negro Fruco Fabián Corrales Pastor López Y muchos más La ganadera se puso buena Saludos motero Ya lo dije para mi cuñadita Vivianita Guerrero La esposa de mi hermano Edgar Velázquez En el edificio de la Aurora Y que bendición Contar con una persona Dentro de mi familia Que sea una mujer de Dios Una mujer cristiana Una mujer ejemplar Una dama Una señora Una ayuda idónea Que el Señor Dios Todopoderoso Y el Señor Jesucristo Le regalaron a mi querido hermanito Bendiciones para Viviana Y ese hogar También saludo para Rocío Chica La corresponsal de RCN El canal de noticias RCN Lo mismo que para Sergio Díaz Para Daniel Saavedra Para Alexander García Botello de Vitem Para doña Carmen Sánchez Madda Alvarito Y por supuesto Para la esposa de mi amigo Elkin Que nos están sintonizando Yurley Para mis sobrinitos Que están en sintonía Para el sargento Trillos Y todo el esquema de seguridad Del coronel Hugo Leoro Aguilar Naranjo El ex gobernador de Santander Para El Liche Para Bueno Para Alirio Para todos Trillos sargento Saludo motero Para Cindy La esposa de Manuelito Para todos los amigos Que nos están sintonizando De Mayerly Velosa Muchas bendiciones Esta linda noche Dios les bendiga Saludo motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira